Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y como habéis podido comprobar en el título del vídeo, hoy voy a hablaros de las verdades y mentiras del eje intestino-cerebro. ¿Hasta qué punto actúa el estómago como un segundo cerebro? ¿Están realmente conectados el sistema nervioso con el aparato digestivo? Si queréis salir de dudas, no os perdáis este vídeo y quedaos hasta el final. Lo cierto es que se habla muchísimo del eje intestino-cerebro, pero ¿existe realmente, es decir, hay algo que una el aparato digestivo con el sistema nervioso? La respuesta es que sí y ese algo se llama nervio vago, que de vago no tiene nada, es el nervio, es uno de los nervios más largos del cuerpo, sale desde el tubo neural y llega hasta la zona abdominal y es el encargado, entre otras cosas, de transmitir la información cerebro-intestino de manera bidireccional. Esto significa que si por ejemplo llevamos a cabo una alimentación poco equilibrada, esto repercutirá en nuestro sistema nervioso y a su vez todas las preocupaciones y demás emociones que no digerimos aquí difícilmente las vamos a poder digerir aquí. La realidad es que dentro del sistema nervioso nos encontramos con el sistema nervioso simpático, el que nos activa y nos acelera, y el parasimpático, el que nos calma y nos frena. ¿Y quién regula el parasimpático? El que nos calma, de nuevo, el nervio vago. El problema que tenemos hoy en día, o el gran reto que tenemos hoy en día, es que vivimos tan rápido que nos cuesta cada vez más parar. Es como si fuéramos en coche pisando constantemente el pedal del acelerador, sin apenas pisar el pedal del freno. Para activarnos necesitamos al cortisol, más conocido como la hormona del estrés. Pero si nos venimos arriba, con el pedal del acelerador, ese cortisol, lo que puede producir en nuestra pared digestiva y mucosa digestiva, es una inflamación de bajo grado. Por eso, entre otros motivos, tenemos tantísimos problemas digestivos hoy en día. Y no, no me gustaría caer en el típico tópico de echarle la culpa de todo al estrés, pero en este caso sí que puede actuar como un amplificador. Me explico. Si esa población de bacterias que componen nuestra flora intestinal, también conocida como microbiota, está en desequilibrio, es muy probable que ante una situación de estrés mantenida en el tiempo, podamos sufrir algún tipo de molestia o patología a nivel digestivo. Es más, muchas de las personas que vienen aquí a consulta, que reciben consulta, afirman que su estómago es su punto débil, porque cualquier preocupación o situación que les mantengan alerta, hace que tengan digestiones más lentas, más pesadas, una mayor tendencia al estreñimiento o la diarrea, acumulación de aires, dolores, etc. Y más, que como un punto débil deberíamos verlo como un sensor, ese pilotito, esa luz que se enciende para avisarnos de algo, de que debemos pisar el pedal del freno. Claro, siempre y cuando nos lo podamos permitir. Pero como os acabo de decir, no quiero daros el mensaje de que todo es culpa del estrés, ya que existen además muchos otros factores que pueden influir en esas digestiones y a la vez en la composición y peso corporal. Pongamos que nuestra alimentación habitual es rica en grasas y azúcares. Esto, además de generar unas digestiones mucho más lentas y pesadas, puede dificultar la producción de una de las hormonas que producimos en nuestro intestino delgado y que nos hace sentir también, como es la serotonina más conocida como la hormona de la felicidad o del bienestar. Por otra parte, la falta de hidratación puede generar también un aumento de la inflamación de la mucosa de esa pared digestiva y afectar negativamente a nuestra digestión. De hecho, algunas de las personas que creen tener estreñimiento, lo que en realidad tienen es una deshidratación. Porque aunque creamos que solo eliminamos líquido en la orina, en las heces también lo hacemos y si estamos deshidratados, difícilmente vamos a lograr tener una regularidad intestinal. Y vamos con el tabaco y el alcohol. ¿De qué manera pueden influir en nuestro aparato digestivo? Al tratarse de sustancias tóxicas y teniendo en cuenta la gran cantidad de azúcares que tiene el alcohol, favorecerán el aumento de la inflamación en nuestro aparato digestivo. Así que, como digo siempre, cuanto menos tabaco y alcohol, mejor. Eso que nos ahorramos. ¿Y el ejercicio influye en nuestro aparato digestivo? La respuesta es por supuesto. Mirad, cuando hacemos ejercicio, favorecemos la producción de endorfinas y serotonina, esas hormonas que nos hacen sentir tan bien. Además, mejoramos nuestra musculatura, el estado de nuestras articulaciones y nos ayuda a liberar peso mental. Ese peso que la báscula no mide, pero estar está. Podemos asegurar que la práctica regular de ejercicio mejora también nuestros niveles de estrés y nuestro estado emocional, por lo que eso va a repercutir de manera muy positiva en la mejora de nuestras digestiones. Y antes os he hablado de cómo el estrés mantenido en el tiempo puede ser un factor más que influya de manera negativa en nuestro aparato digestivo. Pero no nos olvidemos de que el estado emocional también puede hacerlo, por lo que es importante tener las herramientas necesarias y adecuadas para digerir nuestras emociones y así no tener que pagar el peaje, digestivamente hablando, de contenerlas o ignorarlas. Por último, me gustaría hacer hincapié en la importancia de comer con calma para la mejora de esas digestiones, porque la digestión no empieza en la boca del estómago, empieza en la boca. Con esto no me estoy refiriendo a masticar muchas veces la comida, sino a comer con calma, con toda la calma mental que pueda. Ya no sólo para comer más despacio, sino para comer de manera consciente. Y esa conciencia nos permite terminar con sensaciones agradables después de comer, sin llegar a tener esa sensación de pesadez, de incomodidad que obtenemos a veces por comer muy deprisa y sin prestar demasiada atención a la cantidad que estamos comiendo. Y hemos llegado al final del vídeo. Como siempre, os agradezco muchísimo que os hayáis quedado hasta el final y si os ha resultado interesante, que espero que sí, hacedmelo saber dándole a me gusta. O si lo preferís, podéis también compartir este vídeo para ayudarme a llegar a más personas que puedan necesitarlo. Si tenéis alguna duda, enviadmela por email y os contestaré encantada. Tenéis mi contacto en la descripción. Ah, y si queréis estar al día de todo, suscribíos a este canal y seguidme en mis redes sociales. Os las dejo también en la descripción. Mil gracias y un abrazo.